New Yorker Barber Shop, la peluquería más completa de toda la zona, estamos ubicados en la Plaza Carlos Segundo Nivel, aprovecha nuestro gran especial, 250 pesitos de lunes a viernes, esto incluye corte, black mask, lavado de pelo y para que tengas tu cara siempre bonita, te hacemos tu facial. Ya lo sabes, New Yorker Barber Shop, estamos ubicados en el segundo nivel de la Plaza Carlos, con las finas atenciones de Néstor Simón Cabrera, de Tico, New Yorker Barber Shop, ambiente agradable y confortable en la Plaza Carlos Segundo Nivel, síguenos en Instagram, arroba New Yorker Barber Shop, la peluquería alta gama en la Plaza Carlos Segundo Nivel, es New Yorker Barber Shop. Llegó a la Plaza Carlos en la Cuchilla Llámanos, escríbenos al servicio a domicilio, 849-424-4167, estamos ubicados en el segundo nivel de Plaza Carlos, Restaurante La Pecera, del Criadero Alcaldero. Bien señores, bienvenidos a este subprograma, señores, cuánto tiempo, buscando la línea radio. ¡Aplausos! ¿Qué es lo que dicen los tigres? Dime, Pipo, ¿qué es lo que es? Esta gente que juega en vacaciones. Portaje, dime. Todo bien. ¿Y dónde era que usted estaba? Estaba en Colombia con la grabatota, muchachos, vinimos en estos días. Nos fue bien por allá. Hoy tenemos un programa, como siempre les digo, al inicio de cada programa, de este Buscando la Línea Radio, tenemos un programa súper especial y es con una persona que hemos visto crecer, hemos visto descollar, hemos visto su crecimiento exponencial y su presencia en todo lo que es las redes sociales. En varias ocasiones, en muchas ocasiones ha estado viral, han subido plataformas importantes como Alufoque, también la gente de Molusco TV, también la gente de Luis Nicolporán. Buscando la línea también, nene, la ha subido. Buscando la línea, la ha subido. Plataformas importantes, ¿tú me estás entendiendo? Otro quinientos. La bienvenida a La Graba Todo. Hola, La Graba Todo. ¿Cómo tú estás, cariño? ¿Cómo te sientes? Hola, yo me siento muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Gracias por invitarme a su programa. Ajá. Estamos chicle, como dicen. Ya. Señores, estamos aquí con una figura importante de lo que es las redes sociales y cabe destacar que la conocemos desde sus inicios y hemos visto cómo ella ha crecido, cómo ha avanzado. Voltaje, dime, cuéntame. Yo quiero que La Graba Todo hoy cuente la historia de cómo ella empieza en las redes sociales, porque a pesar de que ella es del área, hay mucha gente que no sabe cómo ella surge en esto. Hay mucha gente que no sabe cómo ella arrancó haciendo videos y cómo se motivó a ser una influencer como lo es hoy en las redes sociales. Cuéntanos. No, yo no arranqué porque yo no tenía vehículo, pero yo empecé. Arrancó esta vaina. Yo empecé, sí, porque yo empecé porque, tú sabes, que yo era arrancado choco por ahí. Yo, tú sabes, yo, como le dije, yo empecé esto, un relajo, porque yo no sabía que iba a conectar con el público, pero se da la suerte que yo hice un video y a la gente le gustó mi forma, le gustaba mucho mi peinado, mi afro, porque yo me peino muy delicadamente. Ajá. Los peinados míos son de una especialidad, que yo nada más tengo que pasarme la mano y estoy nítida. Ok. Yo tenía una idea errónea de eso, yo pensé que tú tenías algún cable de electricidad en la casa y cada vez que tú ibas a salir, cada vez que tú ibas a salir lo agarraba y dudo, ok, y va a la calle. No, esos son unos tratamientos que yo los mando a buscar que vienen en un barco de allá afuera. Ajá. Y en alicósteros, entonces. ¿En qué, en qué? En alicósteros, entonces cuando me lo pongo, de una vez yo no tengo que, que coger cepillo para peinarme ni peines, además me paso la mano, y todo el mundo cuando yo veo que yo salgo a la calle se quedan guajados. Y yo dije, no, esta línea de que se me acabe voy a mandar a buscar otra. Es como un estilo original que tiene la grava todo, ¿eh? Sí, ese pelo mío. Pero a veces ella se hace su trenza, con el relajito, tú la ves así. Sí, yo a veces me hago trenza, pero me siento incómoda porque como que ya estoy adaptada a mi hermoso peinado, entonces no es lo mismo. Ya. Ah, bueno. Ahorita me iba a peinar más mejor para venir para acá, pero como me monté un motor para venir para acá, llegué un poco desflecada. Ok. Pero que sea algo normal. Es normal, entiendo. Ajá. Cuéntanos, dime, Voltaje, dime tú, dime tú, dime tú. No, yo le voy a preguntar a la grava todo, que si ella algún día, en un día de esos locos que ella tiene, que ella tiene muchos días así, ella pensó que ella iba a llegar tan lejos, porque aunque aquí localmente la gente no sabe el ajo que tiene ella, en realidad, en realidad la muchacha ha llegado muy lejos. Sí, sí, sí. Entonces, yo quería saber si ella se soñó con eso o lo pensó algún día. No, yo no pensaba que iba a llegar lejos, porque yo veía mucho, y todavía lo estoy viendo, mucho aspirante a muchas cosas. Entonces, como que aquí, tú sabes que en su entorno, las mismas personas de uno no apoyan mucho, no apoyan nada aquí. Entonces, cuando ya tú ves como que hay personas de lejos que te apoyan, que no son la gente tuya, tú tienes que seguir adelante, porque, ¿cómo te digo? Mira, hay escaleras que cuando tú la vas a subir, tú tienes que subirla callada, porque hay gente que te la mueven para que te caiga. Ok. Entonces, tú tienes que siempre seguir con la cabeza en alto, aunque tú se sientas que estás bajando. Nunca perder la fe, porque van a venir muchos obstáculos, que van a empezar como a derrumbarte. Por ejemplo, yo caí, pero me levanté, porque yo me vi en una forma, que a mí me bloquearon la página, por un video que yo subí, que no era adecuado para todo público. Me salí de mis cabales, me salí de mis personajes. Entonces, yo me sentí muy triste, yo me vi en depresión. Mi gente no podía ver los contenidos que yo subía. Si lo veían, eran varios, pero no todas. Entonces, nada, yo seguí como quiera grabando. Estaba prácticamente en una especie de castigo, ¿no? Sí, como dicen, pero si yo no paso por eso, yo no iba a saber lo que estaba bien y lo que estaba mal. ¿Y te pasó? Porque cuando tú te haces viral de repente y te haces famoso de repente, tú vives una vida normal porque tú no sabes de eso, porque tú te hiciste de repente. Podemos decir que no estabas preparada para todo el éxito que alcanzaste en tan poco tiempo. No estaba preparada, no, fue demasiado. Cuando te bloqueaban la página, ¿qué tú pensaste? ¿Pensaste retirarte? Yo pensé muchas veces retirarme. Me iba para la calle, conseguía mil, dos mil pesos, me lo bebía. Me descuidaba de lo mío, de mi trabajo. Estaba enfocada en la calle, como que lo que sentía. Te dio como ansiedad. La ansiedad que yo tenía, sí. Yo cogía para la calle como para despejar la mente, pero al otro día volvía lo mismo. Tenía el mismo sufrimiento como lo tenía arriba. En tu trayecto, en tu carrera ya como influencer, ¿tú has tenido zancadillas por parte de personas que quizá te han hecho cosas para que tú no avances? ¿O tú has sentido eso? Yo lo he sentido y lo he también como que lo he pasado, porque cuando yo di el bajón que bajé, en mi mismo entorno allá donde yo vivo, que yo no lo digo de quien con día, pues yo sé de la gente que cuando voy a decir algo, yo lo digo. Se burlaban. Bebían así, como quien dice. Y ahora. Fui la de cosas feas, pero yo siempre estuve con esa fe, pues yo como que nací con algo bueno, no sé. Como que yo siempre nunca perdí la fe. Yo seguía grabando. Entonces yo dije, si yo pasé todo esto, ya yo tengo que estar con mi mente preparada para lo que venga. Entonces en ese entorno ya yo vivo, me mantengo bajo perfil. Yo, como quien dice, yo paro en la capital, en el Santo Domingo, que aquí en el campo. Sí. Y cuando vengo es trancada bajo perfil, porque ya, cuando la gente ya ve que tú, no pudieron contigo, se sienten mal. Pueden hacer cualquier cosa. Y el apoyo de tu familia, porque en principio veía que ellos participaban también en los videos y todo eso. Tengo tiempo que no lo veo. Sigue igual el apoyo, aunque no salen los videos, o cambió, o pasó algo. No, normalmente yo en mis familiares además tengo el apoyo de mi mamá y algunas de mis hermanas. Pero el entorno familiar mío no es un entorno muy unido, que siempre lo he dicho. Yo no puedo tapar el sol con un dedo, decir, ay, mi familia me ama. ¿Tú sabes? Tengo que decir la verdad. A lo primero, cuando tú estás generando todo el mundo, claro, todo el mundo es familia tuya. Todo el mundo quiere, todo el mundo me quiere. Si te echaban una carne, te echan cinco. Pero ya no es lo mismo. Ya yo tengo otra cabeza, ya yo pienso con la cabeza. Estás pensando diferente ya las cosas para... Claro, ya yo no ando a la calle, yo no estoy en el medio. Han cambiado, han cambiado las cosas. Ustedes pueden ver también que yo me quité del medio de la calle. ¿Qué ha provocado eso, aparte de lo que tú nos has contado? ¿Hay algo más que haya provocado que tú te hayas quitado de la calle? Voltaje, me dejaste la entrevista a mi solo. No, yo estoy escuchando su pregunta. Hay varias cosas que hacen que yo me haya quitado de la calle. Perdón, Voltaje. Yo le agradezco mucho a una persona y también yo tengo a mi hijo, que es toda la familia que tengo. Y tengo que hacer que él no pase por lo que yo ha pasado, familiarmente. Él necesita un apoyo que yo solo tengo que dar. Y cuando ya yo pensé retirarme de la calle, ya todo lo que uno ha pasado, ya con eso uno tiene cabeza para uno recogerse. Entonces, fue mucho lo cuarto que yo debarate en la calle, sin necesidad. Necesitándolo, llevándome de la juntilla, de los amigos. Amigos que cuando yo me vi ahí en Mala, que caí de verdad. Nunca estuvieron ahí como dándome un apoyo y diciendo, toma esos 200 pesos. Para la comida, toma esto. Además parecían para amigos de bebida. Decirme, vamos allí, para beber. Para eso solamente aparecían. Pero después, para apoyarme nada. Entonces, después de una caída, vemos que ya está estable nuevamente. Hablando de lo que es las redes. Vimos que no hace días estaba por Colombia. Cuéntanos de tu experiencia. Cómo te fue, cómo se da ese viaje. Con quién fuiste, si fuiste sola, todo eso. Bueno, eso fue una experiencia maravillosa. Me encantó muchísimo Colombia, especialmente Medellín. En Bogotá hacía mucho frío. Y yo soy una persona que tú sabes que me baño a ver. Hay un sitio en Bogotá que le llaman La Nevera. En frío, frío. Entonces, yo soy una persona que yo me baño en la semana, dos, tres días. ¿Cómo es, cómo es? Una o dos veces a la semana. Entonces, ese frío me, oye, hasta los dientes me estaba congelando. Entonces, cuando ya voy a Medellín, ahí fue súper mejor. Sí, porque es Caribe, como tropical. Claro, es una temperatura que ni es muy caliente ni es muy fría. Sí. Normal. Entonces, me sentí muy bien. Tuviste, aparte, hablando de eso, de Colombia, ¿tuviste encuentro con algunos fans? Ay, eso fue lo que me dio mi inspiración hacia adelante. Cuando yo iba caminando por la calle, que está esa gente de fotos para aquí, fotos para allá. Se quedaban mirándome así. Yo fui, yo nunca hubiera pasado por eso. Tienes mucho público en Colombia. Porque aquí me gocean, pero allá me abrazaban. También. Claro, mucho. También hiciste más conexiones con influencias de allá. Ví que hiciste, ese baile que tú hiciste del otro día, que yo la sigo, fue en Colombia. Ese también. Ese fue en Medellín. Ese fue en la comuna. Ah, ok. Comuna de Medellín. Trajo un nuevo negocio de Colombia para acá también. Ajá. El negocio de la hormiga. Yo no sabía que se comía. Ah, ya no sabía que se comía la hormiga. Ahora, sí, es un nuevo negocio. La hormiga frita, yo que cada rato había unos panales de hormiga en mi casa. Desperdiciando el dinero. Yo comiendo arroz blanco a veces y le echaba barrical a las hormigas para que se mueran. No, no, pero ayúdame. No, ya estoy en el estilo dulcito y cosita para que las hormigas le ofrezan. Cortá, que relajo, que relajo, señor. Espérate, tú que eres una persona muy espontánea. Yo me imagino, ¿cómo fue tu primera vez en el avión? Ay, bien de la tarde. Cuéntame, no me parece. Entonces, yo no que no me explico por qué es que hay que poner celular en modo de avión. Porque si yo lo pusiera en modo de avión, me fuera en el mismo teléfono para allá. Y no tuviera que montarme ahí en esas cosas. Oye, ahora. Eso fue como una experiencia, que eso es increíble. Ay, lo que más miedo me dio fue cuando fue de noche. Porque si es de día, pues yo lo que dije fue que si ese avión tenía buenas luces para arrancar con uno a esa hora. Porque no es fácil, uno piensa todas las cosas del mundo. Uno metió en esa nube chocándolo. Gracias a Dios que no había tapón. Que por lo menos el avión iba derecho y llegaba de una vez. ¿Y que no había mes? No, no había ni a mes, ni le ponían multa, nada de eso. Porque hay unos mes frescos. Que si agarraban ese avión en el aire, uno iba a pasar un susto muchas horas paralizado ahí. Y le dije al piloto que cuando vaya pasando por la nube que le diera paso para tirar un par de fotos y no... Y no te dio tiempo. La zapata, yo le dije, parece que siguió de largo. ¿La qué? La zapata del avión. Está burlada, está burlada. ¿La zapata o la azafata? En una casa. Algo así por el estilo. Yo pensaba que era la zapata. Oye, oye. Está pasada y te queda grabando. La zapata viene siendo la mujer del zapato. Y había, no había, no había hombre. No, las zapatas son unas que ponen como una faldita y una chaquetica que van por los asientos. Muy coquetica, ¿eh? Sí, muy bonita. Que van por los asientos y le preguntan a ver si uno está bien, algo así. En una yo me estaba como durmiendo y la zapata pensaba que me hubiera dado algo y... Me empezó a jalar por los cabellos. Y yo le dije, no me despeines, que es el flow mío. Espeinata, ¿va tú? Sí. Oye, ¿y tú te fuiste sola para Colombia? No. ¿Y fuiste con un novio para allá? No, yo fui con unas amistades. Me llevaron con todo incluido. ¡Oh! ¡Ey! Vamos a relajar. Bien, unas cosas bien. Ah, pues tú tienes tus conexiones. No, porque, ¿cómo te digo? Yo soy una persona que le caigo bien a todo el mundo porque yo soy una persona... Tú eres como una papeleta de dos mil. Yo tenía mucho que no te veía, dice un tipo. Yo sí tengo mucho que no la veo. ¿Quién te está manejando actualmente? Ahora mismo estoy trabajando sola. Tú no tienes community manager, o sea, tú manejas tú misma tus redes sociales directamente. No, como que tú sabes, yo tengo el tiempo como que... O sea, me ayuda alguien más, pero... ¿Cómo te digo? ¿Diciéndome? No estoy sola, me ayuda alguien. Ok. ¿El corazón de la grabatoda está ocupado, por si acaso? ¿Se puede saber? Sí. ¿Eh? Sí. Pero mira, Volta, él, tú viste... Ay, 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 tú viste cómo ella dijo eso. Está enamorada esa muchacha. Está enamorada, está enamorada, hay amor. Pero una pregunta, él permite que tú hagas lo que tú estabas diciendo en el video. El novio tuyo. El que. Porque ella estaba en un video más o menos que ella se buscaba un novio, no sé, ¿cómo era el video, Pipo? No, el novio, el marido tenía que ser un hombre de verdad. Que soportara no sé qué, que lo otro, me imagino que ella lo encontró, pues si tiene. No, porque ella, eso es parte de mi personaje. Ah, ese personaje, mejor que será tú. Sí, ese es parte de mi personaje. Ah, pues entonces, una preguntita, ¿quién está aquí? ¿La graba todo en el personaje o fuera del personaje? Yo estoy la graba todo aquí en el personaje. ¿Tú estás en el personaje hoy? Sí. Vamos a salir un poquito del personaje, vámonos a quien tú eres realmente. ¿Me permite eso? Sí, yo soy una persona. Bueno, perfecto. Vamos a salir un poquito del personaje, Voltaje, vamos a darle un giro diferente a esta entrevista. Usted que sabe, yo estoy aquí. Vamos a darle un giro y vamos ahora a entrar a tu nombre verdadero. ¿Se puede decir tu nombre? Claro. Vamos a entrar a Sugeidi Mendoza y vamos a salir un poquito del personaje de la graba todo. Ese es mi nombre, Sugeidi Mendoza. Soy una chica muy humilde. Mi experiencia en hacer videos es algo que nació de, como no sé, nací con eso. Porque cuando yo estaba en la escuela yo hacía reír todo el estudiante, el coro. Incluso, ahora que yo hago videos me recuerdan un par de, ya son adolescentes, tienen hijos, que estudiaron conmigo. Me dicen, yo sabía que tú ibas a ser chitosas, porque en la escuela ellas siempre en el grupo peleaban porque yo estoy allí, que yo estoy aquí. Tú eras popular en la escuela. Sí, eso, más o menos así, sí. ¿Era de estas chicas que siempre les gustaban a los demás estar junto con donde tú estés? Sí, yo era así. Yo me preguntaba por qué, porque yo me encontraba así, fea, así. Yo decía, ¿y por qué? Tú sabes que a veces cuando tú ves muchacha como bonita y cosas, tú dices, ¿por qué es que me llaman a mí? Así, tú te preguntabas. Aparte de ser influencer, ¿cuál otro es tu sueño? ¿Qué sueño tú tienes aparte de ser influencer? Sí, dame un segundo. No vas a un chismar el aire porque es que yo no sé si me bañé hoy. Está como que me... Acuérdate que estamos hablando con su gay. Acuérdate que estamos hablando con su gay. Sí. No, pues yo... Pero es imposible, es imposible a veces, es imposible. Yo soy así. El personaje es su gay y al final de lo nada, tranquilo. Yo soy así, entona, yo hablo así. Cuéntanos, ¿qué otro sueño aparte de ser influencer tú tienes? Otro sueño aparte de ser influencer. Sí. Bueno, antes a mí me gustaba como meterme a la música, pero después dije que no porque ya yo veo que el personaje mío es este. Pero el sueño mío en realidad sería... Tengo muchas cosas, como quiero tantas cosas, no sé. Empieza. Lo primero de los sueños y de las metas es plasmarla, decir qué yo quiero hacer. Mi sueño sería como trabajar en una película. No, pero tú te acerques de ahí. Trabajar en una película. Quisiera estar como en una película o comedia internacional, de todo. Pero lo que más me interesaría es una película y yo sé que yo doy para eso. Claro, claro, ¿no? Y tiene los números, tiene el carisma, tiene el talento. Tiene la gracia, sobre todo. Y te tiene la gracia y los números están ahí. Ya yo sé que yo conecto con el público, que es lo importante. Mira, eso es lo importante. Y que sigas creciendo tu carrera es lo importante. Yo, cuando fui para Colombia, yo tenía en Instagram 71.000 seguidores, ya vamos para 100, gracias papá Dios. O sea, que la conexión con el público... O sea, está funcionando. La conexión con el público y el crecimiento está ahí. Sí. Los algoritmos están trabajando. ¿Tiene algún destino ahora? Ya fuiste a Colombia, pues, ¿tiene planes de viajar a otro país en este año, en el próximo? Sí, me gustaría de Estados Unidos y no está lejos. ¿No está lejos? No. ¿Se está haciendo la diligencia? Ajá. ¿Se está en el proceso? Entonces, no, esperemos que ese viaje, que no tenga por lo menos par de teño. No, no trajo nada ahora, pipa. No, porque yo fui de visita. Yo fui de visita. Nada, 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 no trajo nada. Yo no fui de que a alguien, que yo voy para allá. Yo fui porque me llevaron. Oye, ¿qué ha sido lo más difícil en tu vida? Que tú dices, dirías... Lo más difícil en mi vida es el proceso que yo pasé. Que de alto bajé abajo y después subí. Pero eso es normal, la vida se trata de subir y bajar. Sí, pero es duro. Cuando ya tú estás sin trabajo, que solamente depende de un solo trabajo que cae. Ya no estás en el trabajo. Y no tanto por lo que cae, sino la presión de la gente, el sofoque. Es que hay que trabajar sin atender a lo que diga la gente. No, ya sí, ya eso me notifica. Tú lee los comentarios, tú lee todos los comentarios que te escriben. No, yo tengo... Miren, la foto de mi cumpleaños que yo subí el 13 de mayo tiene 3 mil y pico comentarios. Yo no pude leer, no. Yo puedo leer 10 o 15 o 20, pero no todo. Porque la mente es como una computadora, que eso hace daño. Porque tú eres de las pocas personas famosas que yo conozco, que la mayoría de gente tiene tu número. Yo me acuerdo que una vez Pipo, ella tenía gente que le querían por WhatsApp de todas las partes del país, de Colombia, México, de todos lados. Entonces, ¿cómo tú lidiabas con esos mensajes tan directos de WhatsApp? Sí, nosotros lo quitamos porque cuando eso era que se puso como en la página, para cualquier promoción y cosas, yo no pensé que... Para el booking. Que el boom iba a ser así de llamar y lo quitamos. Sí, porque uno por lo de M está complicado. Imagínate por un WhatsApp. Sí, como por ejemplo hay gente que te escriben por Messenger. ¿Qué es lo que es? Dame tu número para que hablemos mejor. Porque si yo soy de la gente, yo por el Messenger yo no me comunico con nadie. Eso es, porque uno lo tiene a veces por obligación, por el Facebook. Pero cuando yo veo gente que me dicen a mí, dame tu número para que hablemos mejor por WhatsApp, eso es como una pesadilla para mí. Porque si yo no le contesto en el Messenger, el menos lo voy a dar el WhatsApp. ¿Tú crees que...? Yo contesto para promoción. Yo siempre todo el tiempo le he dicho, el que me va a tirar para promociones, para algún tipo de trabajo, me puede tirar por Instagram. No para cosas de enamoramiento. Ah, ¿tú aprendiste a decir Instagram ya? Sí, yo aprendí. Yo antes de decir Instagram hice un curso ahí para aprender a decir algunas palabras que yo decía más decían. Hablando de las promociones, ¿cómo van las promociones? ¿Va bien el negocio de las promociones? Va bien, ahí en Tralguito. ¿En Tralguito? Sí. ¿Actualmente qué promoción tienes tú fija? ¿Lo puedes decir? No hay problema. Nosotros aquí la promocionamos. ¿Cómo se fija? ¿Qué promoción tú tienes actualmente fija? ¿Alguna felicidad activa? No, yo hago publicidad, por ejemplo, a tiendas, negocios de allá afuera, de aquí también. Por ejemplo, salones, cosas así sencillas. Hablando de promoción, el primer video que yo vi tuyo fue un video donde tú te vestiste con unas fundas plásticas de una tienda famosa del país. Ah, esa fue de la tienda del Jumbo. Eso era para los que no podían comprarle sus ropas de Navidad a los hijos. Por homogratas. Nunca tuviste ninguna respuesta de la tienda de Jumbo. Ni nada de eso. Que siguió la página. Ah, que me siguieron. Te siguió la página. Me siguieron. Ganó un seguidor, un seguidor más. Pero al final ya le sacó beneficio el video. Hablando de eso, ¿Cuáles famosos te siguen en tu Instagram? Famosos, que tú puedas mencionar. Mucho por el nombre, no. Que tú recuerdes. Me persigue una colombiana de... Oye, que me sigue una... Sí, lo mismo se me persigue. Sí, porque ella me persigue. Cuídate, si un colombiano le está persiguiendo. Ellos me persiguen. Hay una actriz de telenovela y cantante colombiana que hizo el papel de Leti La Fea, que fue la novela del 5. Me sigue... Muchos cantantes que por el nombre... Yo tengo que... Urbano, Urbano, Urbano. Urbano me siguen también. Me siguen... El famoso Urbano con una página tiene dos millones de seguidores. Ajá. Destino Positivo. Esta cantante, Alianni García, Chedi García. Ajá. Son unos cuantos. Es que, por ejemplo, ustedes lo pueden ver de su Instagram, pero a mí mi mamá no me sale. Cuando ustedes entran a mi perfil, por ejemplo, ustedes ven toda la cuenta verificada que me siguen. Me siguen los socios. ¿Tu cuenta está verificada ya? No, mandamos la... La solicitud. Graba todo. Y a ti nunca un famoso, un pelotero, un artista, no te has puesto un mensajito, es un mensajito de traño ahí, con corazóncito. Voltaje. Tú siempre con tu cabeza... Tu cabeza en... La vida... Oh. Tu cabeza envenenada. Eso son cosas normales de la vida. No, yo tiro a mucha gente, pero yo no tengo la cabeza en eso, porque yo no estoy a falta de... Pero los checkings, los que están verificados, te salen primero. Entonces tú, uno siempre... Sí, ellos me tiran con su cuenta verificada, pero no... Muchos sí me han tirado, tú sabes, cosas de... Pero yo no... Yo tengo una familia... Que han mandado tu mensajito indecoroso, eso no quiere decir el Voltaje. Exacto. De que mira como tú me tienes, ellos te... No, 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 no. ¿Eh? No. Sí por la página de Facebook, sí. No, porque Voltaje no quiere decir las cosas como son. ¿Y qué, lo qué, lo qué? Yo no sé cuál es el miedo que él tiene. Las decorando, la puede tampoco... Qué decorado y decorado. No, porque es la que yo... Yo tengo que decir la verdad. Sí por la página, sí, pero yo de una vez a esa gente así, yo lo que escriben vulgaridades, yo lo bloqueo. Sí, no, porque por fin aparecen unos iraníes y una gente rara. No, insoportable, yo no entiendo, insoportable. Que tú le coges la llamada de un rifle que tienen ahí mismo esperando. No, yo le tengo la llamada desactivada. Esas llamadas se llaman a saltar el poder. Ya tú sabes. Cuídate de esa gente. ¡Guay! Yo le tengo el... Tú sabes que se aprovechan, yo le tengo la llamada desactivada. Ya, ya. Mira, eh... Suheidi, yo quiero hablar con Suheidi. ¡Guau, güey! ¿De dónde viene el nombre de la grabatodo? No, yo... ¿Por qué tú le pones ese nombre a tu personaje? No, yo misma me lo pregunto y yo no sé. El diablo. No, porque yo... ¿Todo lo grababa? No, yo... Eso fue cuando hice mi primer video vendiendo el teléfono. Ahí fue que se reventó la primera página que me bloquearon. Y yo... Tú sabes que uno crea una página en Facebook, aparte del Facebook. Y yo empecé a pensar... Un fanpage. Imagina. Y como yo era grabada que iba, yo dije, le grababa todo. Me voy a poner a grabar todo. Como me voy a grabar que voy. Y me... Decargó una aplicación que se llamaba Lique. Y ahí empecé a grabar pilas de cosas que uno se desaparecía. Como magia. Y yo veía a la gente de aquí, del campo, muestra la risa. Y entonces fue que vendí el teléfono que se hizo viral. ¿Qué lo vendiste? El mejor teléfono del mundo. Tenía la pantalla rota, pero estaba bueno. Ajá. Empecé por ahí. No cargaba. Al momento tenía el teléfono reventado de todos los países, que si era verdad. Lo subió a Destino Positivo y ahí llegó el público. Hablando de Destino Positivo, ¿ustedes nunca se han juntado? Bueno, estábamos coordinando para hacer un video, pero entonces, la vez que él venía, él se enfermó. Él se me olvidó lo que me dijo que tenía. Pero nosotros, llevamos una amistad muy bien. Sí, porque siempre está apoyado. Me escriben en Instagram, siempre me apoya. Aparte de los influencers, aparte de ti, ¿qué otra persona aquí, de aquí del área, de tu zona, está haciendo lo mismo que tú, que tú lo reconoces, o sea, que tú ves su trabajo y todo eso? Aquí hay mucho talento. Lo que pasa es, como te digo, que aquí, para tú salir adelante, aquí, por ejemplo, hay que romper brazos. Hay que romper brazos y tienes que conectar bien con el público, como único así, porque es que no hay mucho apoyo en la comunidad. O pégate afuera. O pégate afuera. Naturalmente, naturalmente, esa pregunta está de más. Yo fluí más afuera. Eso te iba a preguntar, que naturalmente, hemos visto que tú tienes más apoyo de la gente que no es de aquí. cuando tú entras a los comentarios, tú no ves ni uno de aquí, ni uno. Que tú digas. Yo te doy like siempre. No, eso sí, los likes sí. Yo digo comentarios, que tú, cuando ves como que tú entras, que yo diga, wow, ustedes mismos lo saben, que el público me une de aquí. No, porque todo el mundo dice que nadie profeta en su tierra. Eso es algo que... Sí, eso viene de la Biblia. Colaboración con influencers. ¿Quiénes te faltan o con quiénes te gustaría? Hacer colaboración. Yo tengo muchas colaboraciones listas. Lo que pasa es como el tiempo y a veces cuando ellos pueden, ellos no pueden. A veces cuando yo voy, ya ellos no están ahí. Tengo colaboraciones con los socios. Ajá. Con Tilberia, la del campo. Este es el Moreno Venezolano. Quedamos de juntarnos en un sitio para colaboración. Está también... Me gustaría una colaboración con el guachi. Con el guachi, con el guachi. El guachi es duro. Sí, es duro. Me gustaría una colaboración tú bailando una bachatica con él. Este muchacho que como que él hace los videos gritando, cantando las canciones. Que él dice que se amarga con la... Sí, yo sé cuál es. Maldita vida. El que no, el que no, el que estaba como un colmado. El colmado, sí, ese también me tiró. Sigan viendo también, quedamos de coordinar, pero no, todavía no... Sigan viendo. está fuerte. Estaba para Colombia también. Está fuerte ese. Sí. Estaba para Colombia. Pero que todo es al paso, yo no puedo salir corriendo por un sitio así. Pero mira, Voltaje. Carecantina me tiró también. ¿Tú sabes algo, Voltaje? Y a ti, Sugeide, también. Déjame decirte que yo estoy viendo como una unión entre los influencers y los tiktokers y los que están haciendo redes sociales. Que están dando beneficio. Sí, estoy viendo una unión. Yo te voy a decir, cuando ya a veces tú no tienes contenido, la unión está a la fuerza. A veces ellos buscan unión porque tratan de subir más, ¿tú me entiendes? Sí. Pero que yo no me desespero porque es que yo, miren, una semana yo conseguí en Facebook 30 mil seguidores nuevos. Wow. En estos días, no sé ni un mes. Y un amigo mío atrás de dos mil. Sí. Que le faltan para monetizar. En menos de una semana. Entonces, eso a veces es como la conexión con el público. Y uno no puede perder la esperanza ni de ustedes tampoco porque es que ahora mismo tú tienes 10 videos pero se va a un solo viral. Es un solo que se va. Otra cosa también que no sé si tú tú has pensado que es la mayoría de la influencia ahora mismo de que tienen dos o tres seguidores, tú lo ves que hacen presencia en la discoteca, tú lo ves en todos los flyers, como que son artistas. Se desesperan. Entonces, ¿tú lo has pensado hacer ese tipo de negocio porque pagan bien también? Tú sabes cuál es el tipo. Tú vas a una discoteca y aquí te la graba todo. Ya por eso te dan un efectivo y una moña. Yo veo que la mayoría de la influencia yo lo veo en todos los flyers. A mí me invitaron para una que hay que en el 22, no sé si en el 22. Ah, ¿tú estás haciendo eso también? No, ellos me llamaron para contar conmigo porque yo nada más estuviera ahí. Exacto. Ellos me vendieron todo incluido, mi VIP incluido, todo gratis. Y el transporte. Y un menudito cuando saliste. Y te ponen en el flyer ahí y ya. Ah, bueno. Y ahí lo malo es cuando uno va a salir que ya se va, que arropan a uno. No, te digo porque yo veo que la mayoría de la influencia ahora. Yo me estaba asustada ese día. ¿Estás asustada? Cuando salía afuera porque yo no andaba con una seguridad. Vamos a negociar eso. Entonces, cuando salía afuera me perió el grupo así afuera para la foto. Eh, nene, nosotros tenemos que hacerle seguridad. Claro, claro. Le hacemos la segunda. ¿Tú lo vas a tener cánula de vida? Nosotros lo que estamos en modo joseo, eh. Sí, tú no la bebida, ¿y es, Pipo? Sí, creemos colaboraciones con Caracantina, hay que coordinar. ¿Quién es? ¿Cuál es ese? Caracantina, ese es el tiktoker, el que decían que era, tú sabes, si era novio de Ashley Montero. Sí, 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 sí. Ok. Dime una cosa. Me tiró la chaca hasta los otros días. La chaca está hasta ahora. Sí que ella goza con mi video. ¿Dile que Pipo la quiere ver? Tú le dices así que Pipo la está buscando. Dime, dígale lo que te iba a preguntar. Pipo, en una noche de confusión yo creo que Pipo resuelve ahí. Pipo, la de tona. No, la chaca está, a cualquier mujer se le para adelante. Sí, Tú no sabes si la bonita. La vieja un piñón es lo que se dice. Sí. Lo que yo quiero saber es cómo un día tope también con ella y media que come que ella usa el cóbulo. Porque es que ella es una producción de... Yo no sé cómo que ella lo hace porque en verdad no sé. Bueno, ¿será que se lo pone por el otro lado? Ay, ay, ay. Pero es muy dura ella. Vamos a hablar de algo que a veces quizás la gente no quiere hablar. Pero vamos a hablar de... Vamos a calentar un poquito esto. Pipo debería tener un efecto ahí de una bómbula. Viene a hacer el I.Po acá. Diga, líder. Háblanos de tu anterior manejador, tu anterior community manager. El señor Carlos Fermín, mejor conocido como DJ Pipo. Tenemos entendido que ustedes, él era quien te estaba manejando anteriormente y que de repente, ah, que ya, que no te está manejando. ¿Qué fue lo que pasó? Como te digo, no, entre nosotros no pasó nada malo, simplemente... Que ya no está. Tú sabes que cada cual a veces se quiere independizar de su negocio. ¿Quién se quiso independizar? Yo. Ok. Pero él, tú sabes, él es un muchacho muy trabajador. Ajá. Entonces, él tenía mucho trabajo. Él tiene su trabajo, tú sabes, su negocio. Tiene todavía. Tiene. Tiene más influencia que... Que él maneja, Maneja. Entonces, yo me sentía como que... Yo me sentía que quería como sentirme que yo como poner el empeño porque yo no le... Cuando él estaba conmigo, yo no le escuchaba a él. Él a veces me decía no salga y yo salía, yo estaba de mi cuenta. Estaba desacatada. Desacatada. Entonces, yo para estar como más en lo mío, yo quería como independizarme para yo sentir que tenía una responsabilidad. Pero más no tuyo, que más en desacato o más en trabajo. No, más en trabajo para yo sentir más responsabilidad porque teníamos responsabilidad los dos. Exacto. Compartidas. Sí, entonces yo para enfocarme en lo mío, yo dije, yo le voy a meter mano a eso. Y estoy enfocada, tú sabes, trabajando día duro. O sea, cuando tú estabas con él no tenía enfoque. No, porque yo no le hacía caso. Yo me iba a andar. Él me decía grabar un video para hoy y yo me desaparecía. Ok. ¿Y qué pasa? ¿Será que a ti te gusta mucho la libertad o que no te dejan manejar? No, me gustaba porque ya no, ya yo estoy enfocada en lo mío. Ya yo, yo me di cuenta que la calle no deja nada. ¿Te diste cuenta? Ajá. Perfecto, perfecto. Voltaje, ¿qué otra cosa tiene que agregar? No, está bien ahí ya. Tú me has dejado la entrevista a mi solo. Con eso de Pipo, déjame ahora hacer una pregunta a la grava todo y es que con la fama y el auge que ella tiene a nivel nacional y internacional, la mayoría de los medios locales no te han brindado ese apoyo como se lo han brindado a la mayoría de influencers. Vemos que un tipo saca un video y a los dos minutos te han a los foques, en Lime Corporal, en Capricornio y en todos lados. Tú tienes muchos años manteniéndote en el gusto popular. No, muchos años, no, Voltaje. después que pasas de dos años, ya son muchos años, mi hermano, pregúntasle a un preso en La Victoria, a ver si no son muchos años. Entonces, no te han tributado a los foques todavía, debería, hace tiempo que tú debiste pasar por ahí, Luis Mi Corporal, Capricornio, todos los tigres duros se están haciendo caso omiso, incluso el molusco de Puerto Rico que está más lejos, te ha subido. Hay muchos tigres, déjame explicar, hay muchas personas duras que se han pegado y ya mañana están Andalofoques, pero ya tú no lo vuelves a besonar. Exacto. Son gente que se le, a los foques, y esa gente hace esa figura, lo jalan, porque le dan beneficio a ellos, pero lo apagan al tiempo, porque ya son una figura que todo el mundo lo conoce, que a veces lo que hicieron no fue algo, fue algo improvisado, lo mío no improvisado, lo mío es algo que yo nací con eso. Exacto. Entonces yo vengo pan y llego a Andalofoques, me hago también, me consigo más seguidores, me hago más famosa, pero ya el público sabe que lo mío no es que yo, no es que yo, que lo mío es un personaje, pero yo le quiero, quiero seguir así normal como yo soy. Y yo no tuve que ir donde ellos para yo tener mis seguidores. pues tú cuédate antes de ver. Sí, sí, es lo que estoy diciendo, por ejemplo, mira. Mi público internacional. Y tiene, ella tiene contenido, porque por ejemplo, Chico Sandy le hizo una entrevista, ¿y cuántos videos virales no se fueron de esa entrevista? Muchísimo video. Muchísimo. Exacto. Pero que ya yo soy de la gente, que yo abro esto en mi cabeza, esa gente te hace una entrevista, sabes las condiciones tuyas que tú necesitas, y ellos la entrevista le interesa, es para su canal. Vamos a suponer, a lo que me sube, yo me voy a mirar con una loquera que haga donde él, él va a generar. Tú no vas a venir. Él a mí la gracia. Entonces, yo prefiero seguir así como en mi entorno, en lo que yo estoy, y no daña mi, 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 ¿cómo se dice? ¿Trayetoria? Sí. Seguía así enfocada con el público como yo estoy. ¿Has pensado en algún tipo de colaboración? cuando yo no estaba muy cosa, yo decía, quiero ir a Andalofoquer, pero después no me, ya se me... Ya no es tu norte, cien por cien. No, si yo he conseguido mi gente sin pagar promoción, y le gusta lo que yo haga a la gente, para que ellos lleguen solos, yo no puedo estar ahí alambiente. No, pero no puedes ser conformista. No, no es el hecho de alambiente, el hecho es que uno tiene que apoyar lo de su tierra, entonces cuando hablamos que somos dominicanos, cuando yo me vaya a que esté en la cima alta, ahí él me va a buscar. Porque hay gente con menos... Exacto. Ahí cuando ya yo esté rompiendo bien más duro, ellos te van a jalar. Y fíjate, lo mismo pasa con la altita, porque hay altitas que tienen talento y no la entrevistan. Y hay uno que no tienen... Y yo he visto mucho que han ido a Talofoquer y están... No, yo no la he visto a eso nada más, no lo he visto. Ande tal, ande tal. La más que no te entreviste Capricornio, o sea, han muerto como diez de los que han entrevistado Capricornio, cuídate con eso. ¿Entre meses que entreviste uno y no se mueran dos? No, ¿y cómo es la vaina? Claro. No voy a contar... Mira, la pregunta efectiva... Mira, hay otra cosa que a mí me tiene sorprendida, no sé qué es. Yo quiero saber si hay seguidores fantasmas y hay reales. Porque es que yo veo gente que tiene dos millones de seguidores y suben una foto y cogen dos comentarios. Sí, porque son... Se llama Granja. Se llama Granja. Se llama Granja. Entonces, yo veo que con cualquier cosita, mira, yo subiese del avión del aeropuerto y tiene medio millón de views en Instagram. Tiene medio millón de views. Real. Y pila de comentarios esas son gente como real. Y live tiene. Entonces, yo digo, ¿y qué es lo que será? Porque entonces, yo digo, conchale, no me gustaría ir como una plataforma a entregarme lo mío. ¿A quién te he oído que no puede live? No quiero chisme, pero mira. No, yo soy real. Yo no me equivoqué en la lengua. No importa, que no es censura. por ejemplo, un grupo de mujeres, mira, la insuperable, sube una foto lindísima y tú no le ves como ciento y pico comentarios. Y yo subo una foto y yo cojo muchos comentarios. Alianni García, no sé si es que está apagado, y amiga mía, la quiero muchísimo. Pero ella pone una foto heavy, traje de baño, o sexy, o de nuda, lo que sea, y coge como cinco o seis comentarios. No lo mida por ahí, porque hay muchas veces que Instagram está delicado. Igual que Facebook. Sí. No, son muchos, yo mucho, yo veo muchos. Mucha gente, muchos, con millones de seguidores. Mira, hay veces que Instagram no permite que nadie te siga. Y te siguen y te siguen y tú no ves que crece tu número de seguidores. Lo que pasa es que hay seguidores que se compran. Sí. Y hay seguidores fantasma que te siguen para aquí, para abajo. Hay unos brujos, hay unos brujos que te siguen y unos números, unos números. después salgo por aquí y esa gente que me llaman para promociones, para cosas de números, para las habladurías, no hago promociones de números. No, no hago promociones de números. Ahora que tú hablas de promoción, vamos a dar el número de contacto para las promociones tuyas y tus redes sociales, reiterarlas aquí, también. No, para promociones pueden tirarme a través de Instagram, arroba la grabatodohuno y número de celular 809-765-8965. Ah, no, ten tigres para las promociones, promociones. ¿Quién coge ese teléfono? ¿Eh? ¿Quién habla en ese teléfono? No, yo no hablo, yo en mis promociones allí en este show privado. Ok, yo me pregunto en el teléfono que tú dices. ¿Tú vas a pedir alguna promoción? ¿Quién que contesta? No, para que no vayas a que los tigres empiecen a... No, porque si tiran es de balde, yo no soy de esas mujeres que cuando le tiran, no, es para promoción, si no es para promoción, bloqueado. Ya. Bueno. No caes en gallo la grabatuda. Señores. Nene de Guayate. No, yo no. No, no es una persona muy respetuosa. porque tú estaba preguntando mucho. Desde que yo estaba de calzo que andaba en la calle chiquitica. De allí. No, que es una persona respetuosa. Sí. Respetuosa, se gana su respeto de mi parte. Pipo, tú siempre vives... Tú y Voltaje tienen esa cabeza llena de veneno. Podemos decirle la de nena, qué confianza. No, de verdad, a mí me siguen muchas páginas duras para que yo me sorprendo. No, grabatuda, no podemos ir de aquí sin darte la gracia. Es la segunda vez que te tenemos aquí con nosotros y la visita tuya a nosotros es un gran aporte porque en verdad, en verdad, nos deja un par de viubocanos y es un honor que desde Colombia y todo lo que ha hecho de nuevo esté por aquí por la casa de nosotros que mucha gente coge dos seguidores y tú no lo dejas venir nunca más en tu vida ni en fotos. No, yo soy una persona muy humilde y no... Déjame dejar caer de planazo. Déjame dejar caer de planazo. ¿Cómo es posible? Yo le quiero dar un consejo a la noventudia aquí también. Que ya tú estés en un nivel de que no es por ti, pero hay gente ya que cogen un sonidito y ya se olvidan de dónde vinieron, de dónde nacieron, de dónde fue su origen. De quién le dio las raíces. De quién le dio la mano, quién lo ayudó y quién no. ¿Y por qué no lo dices? Oh, pero la verdad que hay muchos que cogen un sonido y no quieren pi... Yo lo digo porque ya estamos terminando el programa. Sí. Graba todo, quien da un consejo a la juventud aquí. Suélteme en banda, todos esos views, esa vaina, toda esa gente, lo que sea. No, porque aquí hay muchos aspirantes a cantantes, artistas, que ya, por ejemplo, tienen dos mil y tres mil seguidores y dicen que ellos son, que ellos sí, que ellos rompen y las cosas no son así porque yo pudiera dámela. Yo ha tenido con qué, por ejemplo, con qué no andar a pie y la humildad mía no me ha dejado. Porque yo soy una persona que yo no me lleno los ojos, que Pipo lo sabe, que yo estuviera en otro nivel. Entonces, de que tienen dos mil y tres mil seguidores, tú lo ves que ellos sí, no quieren, no quieren ni, oye, no quieren ni pisar la tierra. Y tú estás ahora aquí, tú estás ahora mismo aquí arriba, pero al momento tú estás aquí abajo. Claro. Más o menos es mi ejemplo, yo tengo medio millón de seguidores en Facebook y los videos cogen de cuatro millones de views y más. Y yo no, yo no estoy con esa altarenía, con esa, con eso en la nube, con eso en la cabeza. Ese orgullo. Yo voy a un negocio, yo saludo a todo el mundo. Yo soy normal. Entonces, por eso es que a veces la mayoría no se, no se pegan. Se tiran con lo de aquí mismo. ¿Qué tú ganas? Tú Pipo tirando a las nenes. Sí. O a vos. Sí, es verdad. ¿Qué tú ganas? ¿Eh? Dime. ¿Qué tú ganas? Ellos se tiran aquí antes de que haga por las niñas. Y están pegados, por ejemplo, están pegados porque le tiran a uno de Medina, están pegados porque rompían aquí en la cuchilla. Ese no la actitud. Mil view. Mil view, que cinco por un peso. No salga de aquí, ¿no? No es eso. No es eso. No es eso. Es que tú tienes que, tú tienes que estar, ahora si fueran allá que estuvieran Andalofokers o lo invitaran a un radio por ahí, estuvieran cantando de Badén para allá pero cantar aquí en una discoteca. ¿Tú estás pendiente del movimiento de aquí? Ellos cantan gratis aquí, yo lo sé, ellos han cantado gratis. No le han dado nada. ¿Pero no te da vergüenza eso de que celebrando mil views? Yo no celebro mil views porque yo cojo mil views en cinco segundos. ¿Cómo mil views? ¿Por ellos? ¿Cómo así mil views? Ellos cogen mil views y se ponen a celebrar. ¿Y lo celebran? Ah, sí, hacen una campaña. Ellos hacen una campaña. Y no, con esto no le estoy tirando a nadie. Le estoy dando un consejo porque aquí hay mucho talento. Que se esfuercen más, ¿verdad? Aquí hay mucho talento que se enfoquen en el público. No, que se enfoquen en el público, no en ellos mismos. Porque cuando yo hago un video yo no lo hago para mí y que me gustó a mí y lo voy a subir. Es que le guste a mi público. ¿Me entiendes? Entonces, yo hacen una música y ya yo sin sonar, está pegado. Graba todo. Ahora me surge la idea de algo y quiero dártelo públicamente. ¿No has pensado en grabar, no solamente grabar contenido como tú lo subes sino no has pensado en grabar algo en audio para subirlo tipo podcast a las plataformas digitales? Sí, yo he pensado todo eso y puede ser que cuando ya yo te... Te lo voy a poner barato allá en el estudio mío. ¿Qué? ¿Qué? El engagement, el engagement. Ahí está, ahí está. Mentira, te estoy hablando en serio, de verdad. No, porque yo creo que mis proyectos todos sean más grandes. Sí, claro. Eso es, porque uno tiene que comprar todas sus cosas y mantener. Mira, ya ahora mi nueva meta es mudarme con todo mi equipo, con todo. ¿Tú has ido comprando equipos para tú producir tus videos? Sí, he comprado muchas cosas, he comprado toda mi vaina de poner mis cosas para grabar, mi aro de luces, tu tribo, tu aro de luz, todas esas cosas, computadora. Esa viene por ahí. Sí, pero un consejo, no te vayas muy a lo pro. No, porque yo mi natalidad, yo quiero la natalidad. El piel de la esencia. Yo grabo por mi teléfono, yo la computadora, por ejemplo, porque uno puede apoyar a su cosa. Porque se puede que hay que cortar aquí, pegar aquí, hacer aquí, joder la vuelta y se va al esencia. un por ejemplo para la gente, mira, yo que ahí está, vamos a decir, DJ Pipo, porque la gente tiene que conocer como DJ Pipo. Sí, claro, claro. Yo, por ejemplo, yo ahora mismo, vamos a suponer, yo ahora, por ejemplo, consigo un dinero que se den cuenta, tiene que ser que yo cojo un micrófono y lo salga a decir por ahí. Porque yo a mí se me importa salir con mi calicito por ahí normal, a menos que el Pipo tenga la fatura. O con mi cabecita, o con mi cabecita y venga por ahí, pero yo no puedo decir que como hay gente de que quedase este flow y salir por ahí, de que yo te vea y de que hacerte así, de que, como que no te conozco, de que como mirarte feo, como que tú no valerás. Señores, todo tiene alta y baja, eso es lo que yo quiero que ellos entiendan y hay mucho talento, mira, Guicho tiene mucho talento, es mío, lo quiero mucho, este de Guachupita, Don King, Don King tiene mucho talento, hay otro de La Rosa tiene talento, Nitrógeno, Nitrógeno, Peluquín tiene talento, Peluquín RD también, ajá, tiene Siete Calles, Papel Flow, Papel Flow, está bruto, pero tiene talento, mira, pero la graba todo, más en papá de los artistas de aquí que nosotros, no, ellos tienen talento porque la verdad se dice, pero es que no piensan en salir de aquí, están aquí, tirándose aquí, ahí caemos en lo mismo, y no tengo nada en contra de ellos, ni me interesa su vida, pero es una entrevista que uno habla todo, tenemos que buscar, un consejo, buscar orientación así como tú lo estás haciendo, y está hablando una persona que tiene la autoridad para poder aconsejar que eres tú. yo tengo tres plataformas también, y la otra no está bien porque no estoy trabajando por ahí. Y tú sabes otra cosa, que podemos poner a ti de ejemplo, que ellos siempre dicen que es porque la gente no apoya, a ti nadie te apoyó, llegaste. Yo no me aclaro, no es por eso. Si no, que no me apoyan. No es que tú no puedes enfocarte en tirarte con la gente de aquí, tienes que salir para afuera. Sí, piensa que... Mira, lo que pasa es que los talentos... Aquí tú te vas a prender, pero aquí... Escúchame, graba todo, los talentos locales de nosotros, de nuestro pueblo, a veces, eh, quieren que lo carguen más de la cuenta, y se han concentrado solamente en estar bien aquí en la cuchilla. A mí me quieren matar. Y la cuchilla, la cuchilla, es... Muy chiquito, mi hermano. Ni siquiera el 0.0.05 de la población nacional. Esto es pequeño. Y hay que tratar de escalar. O sea, tú no puedes quejarte de que aquí en la cuchilla... Ah, no, que hay que pegarse en el pueblo donde uno nace. Ellos tienen que saber que la red no deja por los likes. Hay que avanzar. Pero los mejores tigres de aquí se han pegado afuera, por ejemplo, un amenazante, un productor durísimo. Ese está bien. Ese está bien. Ese buscó, ¿cómo salí de aquí? Salió, salpó. Ese salió. Ese está bien. Nuestro amigo de los videos, brutal field, lejísimo para allá, salió. Ese fue. Y ahí está. Cricapel salió. Cricapel tuvo que salir también. La graba todo. Salió. Tú tienes que más fácil contar con un público que tú no lo conozcas, que conoces aquí. Ahora, si tú decidiste... Y DJ Pipo no se ha pegado porque no ha salido. Si tú decidiste. Si tú decidiste. Él puede todavía porque está joven. DJ Pipo porque no ha salido. Oye lo que dice Pipo. Él puede. Me va a hacer dale en vivo. No le digas nada. Me va a hacer dale en vivo. En Guación y todo el proyecto que ella madre se vio ahorita. Lo llamó Bruta Philly, sí. Él está frío, pero es allá que te queremos ver allá. Mira, él es un muchacho joven que todavía él puede... ¿Cómo que dice la cosa? Suena. ¡Sá! Así mismo te voy a decir. ¡Sá! Claro, te lo aconseja Pipo. Todavía él puede llegar con todo su meta porque él desde chiquito le hizo lo que le ha gustado. ¿Cómo usted puede pensar solamente que usted estando pegado en la cuchilla ya usted coronó? Y él puede contar conmigo para su promoción y su cosa. Ay Pipo. Ahí está. Ahí está. Yo sigo atrás ahí. Ahí está. No, pues lo estoy diciendo para que la gente de afuera no piense lo que no es, que no, que tuvimos discordia, que peleamos, nada de eso. Exacto, por eso ni me hizo la pregunta. Yo simplemente me hice propia de mi negocio, pero él y yo... es que mi intención al preguntar eso no fue mala, simplemente fue... porque así mismo como yo tengo la inquietud la tiene mucha gente. Hay gente que, ah, que a Pipo lo soltaron en banda, que tú y con los otros. Que él se dio cuenta cuando ella apareció en otra entrevista y él no sabía nada. No, porque un por ejemplo, mira, él tiene un por ejemplo, yo tengo un negocio y tú trabajas conmigo y yo te digo, ah, yo quiero trabajar sola en lo que se... quiero trabajar sola por un tiempo si luego se da el caso que yo quiera volver a trabajar contigo, cualquier cosa, yo te aviso, eso no es nada malo. La puerta... Y así se hace. La puerta siempre se queda abrieta. Él debe ir a prender eso cuando vuelve a cerrar puertas por ahí. No, malo es que tú salgas de un negocio y te cierres la puerta. ¿No entiendes? Ya. No lo vamos a atacar. Señores, miren. Señores, se extendió la entrevista. Pero, yo tengo la confianza de un por ejemplo que yo tenga que salir por ahí lejos y yo le doy un telefonazo. Ah, mira, hay tantos pastos y tienes que ir conmigo malo es que tú no tengas ni contacto con esa gente que te cerra la puerta. Señores, la entrevista comenzó y terminó siendo un panel. Ya lo sabes. Señores. Hay que traerla para acá allá para el programa. La graba todo ha estado con nosotros Suheidy Mendoza. La graba todo ha estado con nosotros en este súper programa Buscando la Línea Radio. Así que suscríbete, activa la campanita y este contenido está sumamente picante. Así que gracias por la sintonía. Graba todo. Gracias a Suheidy también que estaba aquí. Oíste. Claro, gracias. A Suheidy. A la dos. A la dos y pues yo soy doble personalidad. Estuvieron aquí las dos. La dos, dale Suheidy. La dos, de verdad. Nada, gracias por invitarme a su programa. Le deseo toda la suerte del mundo que sus proyectos sigan subiendo en el nombre de Jesús. Amén. Que cada uno de ustedes logre su meta, lo que quieren en la vida. Solo tienen que poner el empeño y ya ustedes saben trabajar un poco para afuera de aquí. Así es. Un amigo mío le puso empeño y una correda perdió. No la pudo sacar. Hola, morita. Esto es Buscando la Línea. Bye, bye.